Nos situamos en la clase tercero E Y en esa clase los alumnos están bastante ansiosos por ver a su profesor Ya que le tienen preparado un regalito Y a los pocos segundos el maestro entra al aula Y se trata de un pulpo amarillo Con una gran sonrisa en la cara Al instante nuestro prota Que no es trapito por si alguien se lo preguntaba Llamado de Aiza Ordena a sus compañeros sacar el regalito para el profesor Es así que todos los jóvenes de un momento a otro sacan armas de fuego Y comienzan a disparar al maestro Sin embargo Este extraño pulpo amarillo que sabe hablar Esquiva todos los balazos Literalmente como si nada Y para colmo se pone a pasar lista Y bueno la cuestión es que las balas acaban Y los alumnos ya paran el ataque En eso nuestro prota piensa por si mismo Que sus compañeros y el son asesinos Y su objetivo es su profesor Que por cierto este gran pulpo amarillo se llama Kokoro sensei El caso es que Kokoro sensei Les dice que para matarlo deberán ser más ingeniosos Ya que atacarlo a un grupo es bastante simple En eso uno de los estudiantes Comenta que Kokoro sensei está haciendo trempa Ya que ellos realmente no estaban usando balas reales Y así Kokoro sensei lo interrumpe Diciendo que las municiones que les dieron Son inofensivas para los humanos Pero ese no es un caso con él Puesto que estas balas fueron creadas por el gobierno Específicamente para destruirlo Es por eso que cuando una de esas balas toca su cuerpo Este se destruye como si fuera tofu Y cuando Kokoro sensei termina de hablar Les dice a sus alumnos que den su mayor esfuerzo Para matarlo antes de la graduación Seguido de eso Les dice que guarden sus almas Porque comienza la clase de matemáticas Ya que si después de todo Kokoro sensei sigue siendo un maestro Y cumple su función como tal Y poco tiempo después Un alto mando del gobierno aparece en el aula Para decirle a los estudiantes de la clase tercero E Que Kokoro sensei destruyó parcialmente la luna Y que el año siguiente hará lo mismo Pero con la tierra En eso uno de los alumnos pregunta Si Kokoro sensei es un extraterrestre Y esta pregunta la responde Kokoro sensei Y dice que no lo es Ya que dice que él nació y se creció en la tierra Pero se desconoce como adquirió esa apariencia Por cierto esta persona que vino se llama Karasuma Y este comenta que el pulpo tiene una velocidad sobrehumana Y la capacidad de regenerarse Debido a eso es prácticamente invencible Y ni siquiera el gobierno ha podido con él Lo interesante Es que Kokoro sensei prometió mantenerse tranquilo durante un año Con la condición de estar a cargo de la clase tercero E De esta escuela llamada Kunigikaouka Lo importante no es como pronuncio el nombre Sino porque exactamente esta escuela O principalmente porque esta clase Pues si estás creyendo que te voy a dar la respuesta ahora Estás en lo equivocado Porque todavía no lo sé Como dije todavía Así que sigue viendo el vídeo Y bueno El gobierno al escuchar las peticiones de Kokoro sensei Aceptó Ya que de esa forma lo tendrían vigilado Además los estudiantes podrán aprovechar la oportunidad Para asesinarlo a corta distancia Y como es de suponer Todos los jóvenes al escuchar esa información Se quedan con cara de What the fuck What the fuck Mejor dicho Pero esa cara no duró mucho tiempo Ya que se les cambia la cara Cuando Karasuma les dice Que si esta clase consigue asesinarlo Recibirán 10.000 millones de yenes Y tienen un plazo para cumplir esta misión de un año De lo contrario Kokoro sensei destruirá la tierra En fin mucho bla 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 Pero la hora de la muerte llega Y Kokoro sensei se va a China para comer un poco de tofu En eso Los estudiantes comentan que Kokoro sensei es muy buen profesor Ya que cumple de forma bastante óptima su trabajo En eso Nostoprota piensa que por mucho que Kokoro sensei se esfuerce No puede hacer nada para mejorar la clase E Es ahí que nos enteramos que la clase E es el curso de los marginados Y a dicho lugar van a los estudiantes con las peores notas de toda la escuela Tan despejados que están Que su clase se encuentra en un viejo edificio en la cima de un monte Bueno cuando la hora del almuerzo termina Kokoro sensei regresa desde China para seguir con su clase Y estando en el salón de clase Nostoprota se levanta para preguntarle algo relacionado con el tema de estudio Y de repente Nostoprota saca un cuchillo y ataca a Kokoro sensei Como es de suponer el lo esquiva como si nada No obstante El plan del prota desde el comienzo era hacer un ataque kamikaze Es así que Nostoprota abraza a Kokoro sensei Y como Nostoprota tenía una granada en el cuello Explota Y bueno afortunadamente Nostoprota salió ileso Y que Kokoro sensei cambió de piel Y usó dicha piel para cubrir al prota Y como es de suponer el ataque kamikaze fracasó Ya que el profesor evadió el ataque como si nada Seguido de eso Nos enteramos que los estudiantes que organizaron el tema de la granada Fueron Ryoma y sus amigos Si ellos querían usar al prota para asesinar a Kokoro sensei Y cuando Kokoro sensei se entera de esto Se enfurece mucho Tanto que sale disparado por la ventana Para buscar los números de las casas de los estudiantes Y cuando regresa al salón Les dice que el prometió no hacerles nada a ellos Pero si el quiere puede matar a todas sus familias En eso Ryoma dice que hacer un ataque kamikaze Era la forma más eficaz de matarlo Y que por eso no hay nada de malo en eso Y cuando Kokoro sensei escucha las palabras de su estudiante Le dice que la idea fue buena Pero que fueron muy inconscientes al poner en riesgo la vida del prota De esa forma bastante mala Es por eso que le está molesto Ay Kokoro sensei Que buena gente Bueno Los días avanzan Y los protas siguen intentando asesinar a Kokoro sensei Para obviamente conseguir la recompensa de 10.000 millones de yenes Pero lamentablemente vuelven a fallar Sigido de eso el profeta sus clases con normalidad Y cuando llega al recreo Kokoro sensei se va a Nueva York Para ver un partido de béisbol En eso Karasuma entra al salón de clases Para preguntarles a los estudiantes si consiguieron alguna pista sobre como asesinar a Kokoro sensei Muero Pero bueno ellos le dicen que no En eso todos los estudiantes tienen el mismo pensamiento Somos la clase E El curso de marginados No podremos hacerlo Seguido de eso nuestro prota se pregunta por qué Kokoro sensei quiere destruir la tierra Y aún más le genera dudas de por qué quiere ser el profesor de la clase E Bueno Cuando Kokoro sensei regresa a la escuela Se reúne con su hijo Un estudiante que últimamente anda algo deprimido Ambos comienzan a hablar Y Sugino le cuenta a Kokoro sensei que está triste porque desde que se unió a la clase E Ya no le pueden O sea que no les ha permitido Entrar al equipo de béisbol de la escuela Kokoro sensei comenta que esto es discriminación Y luego de un par de palabras de motivación Kokoro sensei le dice a Sugino que no se linda Y siga practicando porque algún día Esos esfuerzos darán sus frutos Cabe resaltar que el prota está observando todo Y se da cuenta que este pulpo amarillo Se preocupa por sus estudiantes Más adelante Kokoro sensei menciona que fue a Nueva York para ver un partido de béisbol Y motivar a Sugino como es debido En eso, Nostoprota le pregunta a Kokoro sensei por qué quiere ser profesor Y Kokoro sensei le responde Que lo hace para cumplir una promesa que hizo a un ser querido Seguido de eso Descubrimos que los estudiantes de la clase E pertenecen a una escuela de élite Mientras tanto Karusuma se reúne con el director de dicha institución Para informarle que a partir del día siguiente Él será profesor de educación física De la clase E Y bueno, por si no lo mencioné en la clase Se llama Kunu Giga Oka Para simplificar Diré solo Kunu, Kunu, no Kunu Taela X si no eres fan de Kunu Bueno, la cuestión es que dicha institución tiene un sistema único de incidencia Básicamente aquellos estudiantes que no se esforzan en los estudios Pasarán a formar parte de la clase E Si, la peor clase de todas Dicho curso es humillado Y discriminado por toda la escuela Y por eso los estudiantes hacen todo lo posible para no acabar ahí Al día siguiente Karusuma comienza a realizar sus actividades como profesor de educación física Y él le comenta a sus estudiantes que durante las clases de educación física Él les enseñará a usar cuchillos Armas Y defensa personal Todo con el objetivo de que aprendan las cosas básicas para asesinar a Kokoro Sensei Y de repente Karma, o sea el segundo prota Regresa a la escuela Después de una larga expulsión El muchacho de inmediato se acerca a Kokoro Sensei Para darle un amistoso apretón de manos Y así uno de los tentáculos del pulpo se destruye Al entrar en contacto con Karma Si, Karma se puso en la mano un material hecho por el gobierno para dañar a Kokoro Sensei Y al haber eso nuestro prota Piensa para sí mismo que Karma es alguien increíble Ya que es la primera persona que logró lastimar a Kokoro Sensei En eso Kaede le pregunta al prota qué clase de persona es Karma Es entonces que nuestro prota le cuenta que Karma es un estudiante con muy buenas notas Pero debido a su conducta violenta fue puesto a la clase E Agregando que Karma es un crack o un experto 100% potente en los juegos sucios Y de trampas ingeniosas El caso es que Karma comienza a usar trampas ingeniosas con la intención de matar a Kokoro Sensei Pero sobre todas las cosas Karma quiere aprovechar que Kokoro Sensei no puede hacerle daño Puesto que si lo hace perderá su posición de maestro Básicamente Karma puso al pulpo en una situación algo difícil El caso es que Karma comienza a molestar a Kokoro Sensei Su plan es volverlo loco para después acabar con él Es así que Karma hace todas clases de cosas para fastidiar al profe No obstante Kokoro Sensei siempre está a un paso adelante Y logra darle la vuelta a la situación De hecho, en una parte le pone delanta rosita a Karma Haciendo que se vea adorable De esa forma Kokoro Sensei acorre a Karma Al final el jovencito quiere apostar todo o nada Por esa razón se tira de un risco Y cuando Kokoro Sensei se lanza a rescatarlo Él le dispara en el rostro con esos proyectiles especiales Y mientras Karma cae ya comienza a recordar su pasado En específico cuando uno de sus profesores lo decepcionó Al parecer dicho docente cuidaba a Karma Hasta le dijo que siempre estaría de su lado Y en una ocasión Karma defendió a un estudiante de la clase E Que estaba siendo molestado por el mejor estudiante de la escuela Como es de suponer, el muchacho le dio una buena paliza al abusador No obstante, el profesor que antes decía defenderlo Le dio la espalda en esa situación Y para proteger su pellejo envió a Karma a la clase E Enfurecido por la traición Karma golpea al docente Y desde entonces aquel profesor Muere a los ojos del jovencito Regresando al presente Kokoro Sensei consigue salvar a Karma sin ningún problema Y bueno el muchacho se da cuenta que su plan falló Y desde entonces el jovencito le tiene más respeto a Kokoro Sensei Unos días después En la escuela una asesina profesional llamada Llegó a la academia para ser la profesora de inglés de la clase E Y como es de suponer dicha mujer Intienta acercarse a Kokoro Sensei Ya que su objetivo es asesinarlo Con eso en mente Irina intenta seducirlo Y todos los estudiantes se dieron cuenta de esto Ya que las intenciones de la profesora eran muy obvias No obstante, Kokoro Sensei cayó redondito en la trampa de Irina Al igual que todos nosotros Y poco tiempo después La profesora le da un beso mortal al prota Para sacar la información sobre Kokoro Sensei Y la cuestión es que Irina comienza a tatarmar al resto de estudiantes Y para colmo no está interesada en dar clases Debido a eso todos en la clase empiezan a odiarla El caso es que la rubia usa su trama para engatusar a Kokoro Sensei Y cuando los dos están solos en el cobertizo La mujer casi consigue asesinarlo Con la ayuda de sus mercenarios Lamentablemente Irina desconocía el hecho de que las balas reales Se derriten al entrar en contacto con el pulpo Por ende, no son efectivas para matarlo Y bueno, Kokoro Sensei contraataque Pero antes de hacerlo Comenta que su método de lucha es cuidar y asesar Es así que el pulpo le hace un tratamiento de belleza a Irina Y cuando todo termina Irina queda fuera de combate Debido a los cuidados de Kokoro Sensei Debido a la humillación La rubia decide dedicar todo su tiempo a intentar matar al pulpo Y cuando las clases se reanudan Los estudiantes le dicen a Irina Que quieren estudiar ya Que dentro de poco tendrán los exámenes Al escuchar eso Ella les dice que no quiere enseñarles Porque está ocupada tratando de cumplir su objetivo de matar al pulpo Agregando de que la clase es la peor clase de la escuela Y por ende no hace falta que estudien Debido a eso los estudiantes se hartan de la rubia Y la echan del salón Diciendo que quieren que regrese Kokoro Sensei Así que Irina va a quejarse con Karosuma Y para solucionar el problema Karasuma le muestra a la mujer Que Kokoro Sensei se toma muy en serio su rol como maestro De hecho Kokoro Sensei hace preguntas personalizadas a cada uno De estos estudiantes Para poner a prueba sus debilidades y fortalezas Seguido de eso Karasuma le dice que Kokoro Sensei Cumple dos roles Y si ella no puede ser profesora Y ese Sina es una incompetente Agregando que no debe subestimar a la clase E Y luego de la charla con Karasuma Irina se toma en serio su rol como profesora Y empieza a enseñar el inglés a los estudiantes Seguido de eso La rubia se disculpa por su forma de actuar antes Y desde entonces los jóvenes y ella comienzan a llevarse bien Claro, su trama no influyó en nada Y bueno, los días de clase continúan Y los estudiantes siguen buscando una forma de asesinar a Kokoro Sensei En eso ocurre Una chica muy buena en química Pero mala para comunicarse Le pide amablemente a Kokoro Sensei Que beba un veneno que ella misma preparó Y cuando Kokoro Sensei toma el líquido Le quiere cenarlas en la cabeza Pero no recibe ningún daño Debido a que los venenos que son efectivos contra los humanos A él no le hacen nada Luego de eso Kokoro Sensei le dice a Okada Que después de clase le enseñara Como hacer un veneno efectivo contra él Y mientras los dos están preparando dicho líquido La joven comenta que ella es muy buena en ciencias Pero en lo que a lenguaje se refiere es un cero Y estando en clases Okada le da de beber el veneno que preparó a Kokoro Sensei Y cuando él lo bebe Se transforma en una criatura gelatinosa Mucho más fuerte y rápida que antes Seguido de eso Kokoro Sensei le dice a Okada Que la engañó para que fabrique un potenciador Posteriormente le menciona a Okada Que un científico debe poder explicar adecuadamente sus experimentos Y por eso aprender a comunicarse es indispensable Indispensable Es ahí que descubrimos que todo fue un plan de Kokoro Sensei Para hacerle saber a Okada que aprender lenguaje es muy necesario Lenguaje, lengua, castellano, latino o lo que sea, vale Al día siguiente Los estudiantes de la clase deben asistir a la asamblea escolar Aunque para llegar al campus necesitan bajar la montaña Y atravesar un bosque espeso Básicamente deben sufrir para llegar al campus Todo debido a que son la clase Cuando llegan a la asamblea los demás cursos comienzan a herirse de los protas Por ser parte de lo peor de la clase Aunque las cosas cambian Cuando los estudiantes de otros cursos ven que los protas tienen como profesores a Karasuma e Irina Y como es de suponer sienten celos de la clase Más adelante En la asamblea entre los cursos reciben un folleto importante Excepto la clase Que no recibe nada Afortunadamente Kokoro Sensei con un disfraz aparece Y les da unos folletes a sus alumnos De esa forma Kokoro Sensei evita a sus estudiantes pasar un mal rato Bueno El director de la escuela Kuni se entera que los estudiantes de la clase E se la están pasando bien Y por eso decide intervenir Al día siguiente el director se reúne con Kokoro Sensei Es entonces que el director dice algo interesante Menciona que Kokoro Sensei en el pasado iba a ser el salvador de la tierra Pero que debido a una tragedia se convirtió en un villano Seguido de eso El director le comenta a Kokoro Sensei Que su escuela se deja por un sistema En donde todos los estudiantes trabajan duro Para no terminar la clase E Y por eso las cosas en dicho curso deben mantenerse como siempre Cabe resaltar que nuestro prota estaba escuchando todo Y cuando el director termina de hablar se va Y se topa con el prota De forma algo seca El director le desea bastante suerte En los exámenes al prota Desde entonces Kokoro Sensei se da cuenta que como profesor Tiene un rival al cual no puede vencer fácilmente Y se trata del director Al otro día Kokoro Sensei se esfuerza el doble Para ayudar a sus estudiantes a estudiar para los exámenes Y cuando la sesión termina Los jóvenes le dicen a Kokoro Sensei Que no es necesario que se esfuerce tanto Ya que ellos son la clase E Y no pretenden tener buenas notas Agregando que el único objetivo de la clase Es matarlo para conseguir los 10.000 millones de yenes Al escuchar eso Kokoro Sensei les da una lección Explicándoles que lo mejor es tener una segunda Y hasta una tercera opción En cualquier ámbito de la vida Lol eso me llegó hasta a mi Ya que si el decide escapar O alguien ajeno a la clase lo asesina primero Ellos no recibirían las 10 millones de yenes Y cuando los estudiantes oyen las palabras de Kokoro Sensei Comprenden que también deben centrarse en tener buenas notas Y no solo pensar en matarlo Posteriormente Kokoro Sensei les dice que si ellos no le demuestran que son dignos de asesinarlo Él se irá Y no volverá jamás Y la única forma de probar su valía Es sacar buenas notas en los exámenes escolares Y al día siguiente Todos los estudiantes se ponen a hacer las pruebas Al comienzo los jóvenes tienen problemas para contestar las preguntas Ya que tienen un complejo de inferioridad Que les nubla la cabeza Y les hace creer que por mucho que se esfuercen no conseguirán aprobar Afortunadamente Todos los estudiantes recuerdan las lecciones de Kokoro Sensei Y consiguen quitarse de encima ese complejo Sigido de eso Todos los alumnos de Kokoro Sensei lograron responder las preguntas Hasta que de repente Los jóvenes se topan con un tema sorpresa Que no estaba en el temario del examen Debido a eso Todos en la clase E sacan las peores calificaciones Y poco después Nos enteramos que el director ordenó Que el curso de los protas reciban un examen injusto para que fallaran Más adelante Kokoro Sensei se estaba planteando irse No obstante Karma le muestra que él sacó unas notas increíbles Todo gracias a las lecciones de Kokoro Sensei Sigido de eso Todos los estudiantes consiguen convencer a Kokoro Sensei de que no se vallara Es así que no se va Con el objetivo de que la clase E sea la mejor de todas Luego de los exámenes Los protas hacen un viaje escolar a Kyoto Antes de partir Kokoro Sensei les entrega a sus alumnos Unas guías súper detalladas para el viaje Y cuando los estudiantes llegan a su destino Se dividen en grupos Y el grupo formado por Karma Nostro prota Y Kaede Tiene un inconveniente Ya que unos vándalos de la ciudad Secuestran a las mujeres del grupo Para tomarle fotos inadecuadas Afortunadamente Nostro prota usa la guía de Kokoro Sensei Que le dio Para resolver el problema De hecho El libro tenía un apartado súper detallado En donde explicaba qué hacer En caso de secuestro Debido a eso Nostro prota y Karma Consiguen rescatar a sus compañeras Aunque quien se hizo cargo de todo al final Fue Kokoro Sensei Quien apareció al final Para derrotar a los malotes Bueno Hijos de puta Cuando todo termina Los vándalos se dieron cuenta Que no deberían meterse Con los protas Bueno El viaje escolar continúa Y los estudiantes hacen todo lo posible Para distraer a Kokoro Sensei Para que un francotirador Contratado por Karasuma Asesine al pulpo No obstante Kokoro Sensei Consigue esquivar todos los disparos Debido a eso El francotirador Decide retirarse Y esa misma noche Kokoro Sensei Se reúne con el asesino Para agradecerle Ya que sus estudiantes Aprendieron mucho geografía Y historia Para distraerlo Y que el francotirador Pudiera asesinarlo Al escuchar eso El francotirador Se da cuenta Que Kokoro Sensei Es un excelente maestro Y también en esta noche Los estudiantes Se ponen a hablar De cosas amorosas Las chicas por un lado Y los chicos por otro Y como Kokoro Sensei Ama los chismes Se escabulló En cada una de las reuniones Para intentar huir Las historias románticas De sus alumnos Debido a eso Los estudiantes Lo comienzan a seguir Por entrometido Al final Kokoro Sensei Termina la habitación De Karasuma Y ambos hablan casualmente Sobre lo que acaba de pasar En eso Kokoro Sensei Menciona que en el pasado Él tuvo muchas relaciones amorosas Al escuchar eso Karasuma Le pregunta Si eso fue cuando Él era Aún humano Debido a eso El aura de la conversación Se pone bastante secia Aunque Kokoro Sensei Hace una broma Para cambiar de tema Cuando el viaje escolar termina Y los estudiantes Regresan a la escuela Se topan con una nueva estudiante La cual es un poco particular Ya que es una inteligencia artificial Diseñada Para asesinar a Kokoro Sensei Es así que la máquina Pasa todo el día Intentando matar A Kokoro Sensei Interrumpiendo la clase Debido a eso Al día siguiente Los estudiantes Deciden impedir Que la inteligencia artificial Despliegue sus armas Y esa misma noche Kokoro Sensei Decide mejorar el software O como se diga De la máquina Para que pueda relacionarse Con el resto de sus compañeros Y de esa forma Pueda encontrar la manera De matarlo Sin interrumpir la clase Y la inteligencia artificial Le pregunta a Kokoro Sensei Por qué la está ayudando Y él le responde Que es su deber Ayudar a sus alumnos Y a la mañana siguiente Cuando todos los estudiantes Entran al salón Se llevan la sorpresa De que la inteligencia artificial Tiene otra personalidad Aún más simpática Y agradable Y poco a poco La máquina Comienza a llevarse mejor Con sus compañeros Y al poco tiempo Deciden llamar a Ritsu Es así que las clases De Kokoro Sensei No vuelven a ser interrumpidas Pero lamentablemente Esa noche Los científicos Que crearon a Ritsu Aparecen para quitarle Todas las modificaciones Que Kokoro Sensei Le hizo El otro día La máquina Vuelve a tener La apariencia Que tenía al principio No obstante Ritsu por voluntad propia Conversó Algunas de las modificaciones Que Kokoro Sensei Le hizo En pocas palabras Ritsu tiene voluntad propia Y personalidad Unos días después A la escuela Aparece el Lobo Un asesino legendario Quien además Es el maestro de Irina Quien al parecer Está ahí Para convencer a su alumna Que se dé por vencida Y lo deja a él Hacerse cargo de Kokoro Sensei Y una cosa llevó a la otra Y Kokoro Sensei Logró Que ambos participen En un juego De asesinato En donde el objetivo Es Karasuma Es así que Lobo Y Irina Intentan asesinar A Karasuma Y el primero a mover ficha Es Lobo Él intenta hacer Un ataque sorpresa No obstante Karasuma Lo paró en seco Demostrando su increíble habilidad Al ver eso Irina se queda impresionada Y a la vez Se desmotiva Ya que piensa Que si su maestro No pudo asesinar a Karasuma Ella mucho menos Sin embargo Al final la rubia Consigue acorralar A su objetivo Y de esa forma Gana el juego De asesinato Posteriormente Lobo felicita a su estudiante Por ganarle Y le dice que asesina A Kokoro Sensei Es así que Irina Recupera la confianza De su maestro Cierto día Informan que un nuevo estudiante Será transferido Ese mismo día En el salón de clases Dicho comenta Que dicho estudiante Es mucho más fuerte que ella En eso Un sujeto con la cara tapada Con una tela blanca Aparece Él se hace llamar Shiro Y es el guardián Del nuevo alumno Y de repente El antes mencionado Rompe la mano Y se sienta en un pupitre Seguido de eso Descubrimos que dicho joven Se llama Itona Y que además Comparte ADN Con Kokoro Sensei Lo cual quiere decir Que son hermanos Y cuando los estudiantes Se enteran de esto Se llevan una gran sorpresa Ya que bueno Kokoro Sensei es un pulpo Y Itona Es un humano Y luego de aquella revelación El muchacho promete Asesinar a Kokoro Sensei Para probar que él es más fuerte Por otro lado En la sala de profesores Karasuma le pregunta a Shiro Si es verdad que Itona Es el hermano de Kokoro Sensei Tranquilamente Shiro le responde que sí Aunque no lo parezcan Pues comparten sangre Seguido de eso Shiro menciona que es normal De que no esté al tanto Ya que el nacimiento De Itona y Kokoro Sensei Son sucesos del más alto secreto Y poco tiempo después Los dos hermanos Arman un cuadrilatero Improvisado juntando Los pupitres del salón Y aquel que salga de ring O lastime a los espectadores Perderá el duelo Es entonces que descubrimos Que Itona tiene tentáculos En su cabeza Al haber eso Kokoro Sensei Se enfurece Ya que le trae recuerdos Traumáticos del pasado Y en eso Shiro menciona que el jovencito Sufrió el mismo experimento que él Pero en otro laboratorio Bueno La pelea comienza E Itona Cose y cortarle un tentáculo A Kokoro Sensei Y al poco tiempo Kokoro Sensei Estaba contra las cuerdas Ya que Itona Conoce todos los puntos débiles De su rival Y afortunadamente Kokoro Sensei Usa su ingenio Y logra derrotar al jovencito Usando los cuchillos especiales Que los alumnos tenían Seguido de eso Envolvió a Itona En su muda de piel Y lo sacó fuera del cuadrilátero Es así Que Kokoro Sensei Gana el duelo Enfurecido por la derrota Itona Intenta atacar a Kokoro Sensei No obstante Shiro lo deja inconsciente Y se lo lleva Y Kokoro Sensei Intenta detener al sujeto Pero cuando sus tentáculos Tocan el traje blanco de Shiro Se destruyen Es así que el misterioso sujeto Se va con el niño en hombros Prometiendo volver Y cuando las cosas se tranquilizan Todos los estudiantes Le preguntan a Kokoro Sensei Quién era ese jovencito Y por qué tenía tentáculos Al igual que él Kokoro Sensei Primero vacila en responder Pero después comenta Que él es una forma de vida Artificial creada En un laboratorio Los alumnos le mencionan Que ellos ya saben eso Pero lo que le interesa Es saber por qué Se convirtió en esa criatura Y qué pasó luego de eso Y de inmediato Kokoro Sensei Cambia de tema Y les dice Que aún no es el momento Para que ellos sepan eso Ya que lo único En lo que tienen que pensar Es en asesinarlo Antes de que él destruya La tierra en un año Y cuando las clases terminan Nostro prote y compañía Le piden a Karasuma Que los entrene Para convertirlos En asesinos capaces De asesinar a Kokoro Sensei Ya que ellos no quieren Que una persona externa A la clase Aparezca nuevamente Y asesina a Kokoro Sensei Antes que ellos Y al ver el increíble Cambio de actitud De los jóvenes Karasuma accede A entrenarlos Poco tiempo después Los estudiantes De la clase E Participan en el Festival deportivo De la escuela En específico Un partido de béisbol De exhibición El objetivo de dicho partido Es humillar a los de la clase E Ya que el equipo De béisbol de la escuela Es muy bueno Así y todo Al principio Los protas toman la delantera Gracias a un ingenioso plan Y además Porque Kokoro Sensei Los entrenó Pero al final El director de la escuela Hizo de las suyas Y amañó el partido Pero aún así Los protas Usan las habilidades De asesinato Que aprendieron Durante todo este tiempo Consiguen sobreponerse Y logran ganar El juego Al final Nuestro prota Comenta que durante todo el juego El director y Kokoro Sensei Se batieron a duelo Para saber Quien de los dos Es mejor educador Y debido a que El equipo del pulpo Salió victorioso Kokoro Sensei Ganó dicho duelo Más adelante Los estudiantes de la clase E Siguen entrenando con Karasuma Para volverse mejores asesinos Ninguno destaca Particularmente En ningún aspecto Pero de forma colectiva Mejoraron un montón Mientras Karasuma Estaba luchando Cuerpo a cuerpo Contra los jóvenes Se da cuenta Que el prota La atrapó Como si fuera Una víbora Asustado por esa sensación De peligro Karasuma derriba Violentamente al prota Seguido de eso Se disculpa Por perder el control Todo parece apuntar Que el prota Tiene un potencial Increíble Para ser un asesino Y ese mismo día Un nuevo profesor De educación física Aparece Y él fue contratado Por el gobierno Para entrenar A los estudiantes El objetivo de Takaoka Es que el progreso De los jóvenes Sea más rápido Es por eso Que Karasuma Cede su puesto Al nuevo profesor Quien en el pasado Era un instructor Militar de élite Aunque sus métodos De enseñanza Son muy violentos Al poco tiempo Uno de los estudiantes Se nega a hacer algo Debido a eso Takaoka Lo golpea en el estómago Para disciplinarlo Y unos minutos después Takaoka Vuelve a pegar A otro estudiante Y como es de suponer Kokoro sensei Se enfurece como nunca Y le advierte Que él no aprueba Este método de enseñanza Enseñanza Seguidamente Karasuma Hace lo mismo Y cansada de que lo interrumpan Takaoka desafía a Karasuma Takaoka explica Que el desafío consiste En que el mejor aprendiz De Karasuma Debe enfrentarse a él Y si el joven Consigue tocarlo Con un cuchillo real Él renunciará A su puesto de profesor El caso es que Karasuma Le pide al prota Que se encargue Y al principio El joven dudó Pero luego nota Que Karasuma confía en él Debido a eso El prota decide aceptar Y cuando el duelo comienza Nostro prota Hace un despliegue Toda las cosas Demuestra un talento enorme Para el asesinato Y en cuestión de segundos El muchacho logra derrotar A Takaoka Karasuma al ver eso Se queda sorprendido Pues Nostro prota Superó todas las expectativas Seguidamente Aparece el director De la escuela Y despide a Takaoka Ya que no aprueba Su método de enseñanza Es así que Karasuma Recupera su puesto Como profesor de educación física Y además se vuelve Más cercano Con los estudiantes Unos días más tarde Kokoro sensei Prepara una piscina Improvisada Usando un pequeño río Situado en las montañas Y mientras los chicos Se divierten en el agua Uno de ellos Intenta mojar juguetonamente A Kokoro sensei Y de inmediato Kokoro sensei se asusta Ya que su cuerpo Se debilita en contacto Con el agua Es así que los jóvenes Descubren la debilidad De Kokoro sensei Luego de eso No pasa nada relevante Así que Y la temporada De exámenes finales Llega Debido a eso Kokoro sensei Les dice a sus estudiantes Que por cada alumno Que consiga la máxima puntuación Él se dejará disparar En uno de los tentáculos Agregando de que Por cada tentáculo Que él pierde Su velocidad disminuye En un 10% Y con eso en mente Todos los estudiantes Se motivan para estudiar Y conseguir la máxima puntuación Al día siguiente Los jóvenes de la clase E reciben el llamado De Shindou Este les informa Que los 5 mejores estudiantes De cada materia Se reunieron Para organizar Un plan de estudio Para toda la escuela Con la intención De monopolizar Las mejores notas Y todo ese apartado Está siendo organizado Por Asam El mejor estudiante De la escuela Quien tiene el primer puesto En todos los temas de estudios Y por si fuera poco También es el hijo del director Al enterarse de eso Los alumnos de la clase Deciden estudiar Aún más Y poco tiempo después Cuando nuestro proti Estaban estudiando En la biblioteca Se encuentran Con los mejores estudiantes De la escuela Los cuales Como es de suponer Pertenecen a la clase A Y debido a la prepotencia De dichos estudiantes Los protas Deciden apostar con ellos La clase que obtenga La mejor calificación Tendrá derecho De dominar a la otra Al enterarse De la apuesta Decide escribir Escribir un contrato En el cual la clase A Saldría muy beneficiada Pero el objetivo Principal del joven Es conseguir que la clase E Le cuente los secretos Que el director Está ocultando Su plan es Usar dicha información Para someter a su padre Ya que como dice el dicho Tal padre Tal hijo O de tal palo Tal hastía Algo así Bueno la cuestión Es que el día del examen Al fin niegan Y los estudiantes Se disponen a ganar La apuesta A toda costa Rima y todo O eso creo Bueno El caso es que Los estudiantes Ven el examen Como una lucha Como un monstruo En un coliseo Y los estudiantes De la clase A Tienen muchos problemas Para derrotar Al monstruo simbólico En contraparte Los alumnos del curso E Consiguen derrotar A la criatura Sin ningún problema Es así que Luego de una larga lucha Contra las preguntas Del examen Los protas De la clase E Consiguen contestar A todas las preguntas Y cuando los resultados Llegan Nos enteramos Que los protas Consiguieron las mejores Calificaciones En todas las materias Es así que La clase E Le gana la apuesta A la clase A Por su parte Hasta no consiguió El primer lugar En varias materias Pero eso no fue suficiente Para impedir la victoria De nuestros protas A todo esto Karma tuvo pésimas notas Ya que se confió Y no estudió nada Debido a eso Kokoro sensei Pasa el día entero Burlándose de él Y como es de suponer El jovencito Se muere de la vergüenza Por sus resultados Y aún más Por su actitud Y el objetivo de Kokoro sensei Al molestarlo Es enseñarle que Por muy talentoso que sea No puede confiarse Kokoro sensei Está seguro Que luego de esa humillación Karma se tomará Más en serio las cosas Por su parte Asano se encuentra con su padre Quien le reprocha A haber perdido La apuesta con la clase Mencionando que Si no puede ganar Una simple apuesta Con sus colegas Menos aún podría vencerla él Y como es de imaginar Asano aprieta sus dientes Debido a las palabras De su padre Y se va enojado De la oficina del director Regresando al tema De la apuesta Los estudiantes de la clase E reclaman su premio Es así que nuestros jóvenes Le piden a la clase A Que los dejen ir Con ellos de vacaciones Al hotel de lujo De la escuela El cual por cierto Se encuentra en una isla Paradiseta Y todo el tema De los tentáculos Lo veremos Cuando los estudiantes Llegan a la isla Ya saben la promesa Uno que consiga la máxima puntuación Él se dejará disparar En uno de los tentáculos Bueno Las vacaciones de verano llegan Y los estudiantes Deciden explorar la montaña En busca de insectos Para matar el tiempo Esto debido a que Aún faltan unos días Para que viajen A la isla paradisiana Y durante ese tiempo Aparece el obro Un asesino de primera Y cuando el obro Observa al prota Se da cuenta Que el joven Tiene todo lo necesario Para ser un asesino En eso El muchacho le pregunta Quien es el mejor asesino Lobro le responde Que el mejor asesino De la historia Desapareció recientemente Y nadie sabía Su verdadero nombre Pero todos lo llamaban Shinigami Traten de acordarse de esto Porque será bastante importante De acá al final Luego de eso Lobro le dice al prota Que le enseñará Una técnica especial Para asesinar A cualquier individuo Técnica que fue creada Por el propio Shinigami Y unos días después La clase S Suba a un barco Y viaja Hasta la isla paradisiana En donde tienen planeado Asesinar a Kokoro Senzi Apenas sigan a la isla Los estudiantes Comienzan a organizar Todo para matar al pulpo Esa misma noche Lo llevan a una cúpula Ubicada en la orilla del mar Con la intención De que el pulpo No pueda escapar Porque recordemos Su debilidad Es el agua El caso es que Los jóvenes Le muestran una película A Kokoro Sensei En donde exponen Todos sus malos hábitos Luego de ver la cinta Durante una hora El profesor ya no quiere saber más nada Y está muy desanimado Es ahí que Kokoro Sensei Se percata Que el agua del mar Entró a la cúpula Y peor aún Que sus tentáculos Entraron en contacto Con la misma Bueno Lo que pasa es que Los estudiantes Cobran su recompensa Por haber sacado buenas notas Debido a eso Kokoro Sensei Se deja disparar En los tentáculos De esa forma Los jóvenes Ponen en marcha el plan Para asesinar al pulpo De una vez por todas Y todo parecía apuntar A que los estudiantes Por fin lo lograrían No obstante Kokoro Sensei Activó su sistema de defensa Definitivo Básicamente colocó su cabeza En una esfera de cristal Impenetrable Es así que el plan De los estudiantes Fracasa Seguido de eso Kokoro Sensei Comenta que volverá A la normalidad En un día Para hasta entonces No podrá moverse Ningún milímetro En eso Karasuma toma la esfera Y menciona que le encontrará La manera de aprovechar la situación Y Kokoro Sensei Le comenta a Karasuma Que nada podrá hacerle daño Ni la lava Ni lanzarlo al espacio Y ni tirarlo en un planeta nuclear Vamos Que literalmente Nada En especial tirarlo al espacio Ya que Organizar un viaje al espacio Llevaría varias semanas Y para entonces El día tendría su cuerpo normal En definitiva Kokoro Sensei Ganó este duelo Seguidamente El pulpo felicita a sus alumnos Por su increíble progreso Tanto en sus notas Como en sus habilidades Para asesinar Y esa misma noche Todos los estudiantes Comienzan a tener fiebre Y caen rendidos al suelo Por el cansancio En eso Karasuma recibe Una llamada De un sujeto misterioso Dicho tipo Menciona que Él infectó a todos Los estudiantes Agregando De que solamente Él posee el antídoto Seguido de eso Comenta que si quieren La cura De venir al edificio Que se encuentra En el punto más alto De la isla Y entregar A Kokoro Sensei Y poco tiempo después El gobierno le cuenta A Karasuma Que el tipo misterioso Es alguien muy influyente Y por ende Ni los policías Ni las autoridades Harán nada Para detenerlo Afortunadamente Kokoro Sensei Se hace cargo De la situación Y les dice A Karma Al Prota Y a Kaede Los cuales cabe resaltar Que no fueron infectados Que se infiltren En el edificio En donde se encuentra El hombre misterioso Y le roben la cura Para salvar a sus amigos Bueno en realidad Hay más estudiantes Que los enfermaron Pero mencionarlos Realmente no es necesario Bueno En cuestión Nuestro Prota Y compañía Usan todas las habilidades Que aprendieron Con Karasuma Para escalar la montaña Seguido de eso Se meten a un hotel En donde se suelen reunir Los delincuentes Más ricos del mundo En eso Irina usa sus excelentes habilidades Para distraer a los guardias Y permitirles A sus estudiantes Avanzar Posteriormente Nuestros jóvenes Se topan con un Envenenador En eso Una de las alumnas De Kokoro Sensei Dice que dicho El sujeto Fue quien infectó A sus amigos Poniendo el virus En sus bebidas Al final Karasuma derrota Al envenenador Con una terrible patata En la cara No obstante Karasuma fue envenenado En consecuencia Se debilita Seguido de eso Los estudiantes Siguen avanzando Por el hotel Es entonces Que se encuentran Con un asesino De cabello rubio Que posee Una increíble fuerza En sus manos El cual estaba esperando Enfrentarse con Karasuma Pero al ver Que este estaba débil Se decepcionó En eso Karma Entra en escena Y desafía Al asesino rubio A un combate Y luego de usar Un gas venenoso Karma consigue Dejar fuera de combate A su rival De inmediato Todos los estudiantes Se tiran encima Del sujeto rubio Para inmovilizarlo Más adelante Todas las mujeres Del grupo Organizan un plan Para llegar Al último piso del hotel Pero para ello Deberían pasar Por una discoteca Y para no llamar la atención Únicamente las chicas Deberán encargarse De abrir el paso De chica Para proteger a sus amigas En caso de que fuera necesario Al final Las muchachitas Hacen todo bien Y consiguen crear Una distracción Para pasar al último piso Del hotel En eso Nuestro prota comenta Que vestirse de chica No sirvió para nada En eso Karma Le dice que al menos Fue interesante Y bueno Estando en el último piso Los estudiantes Se enfrentan Contra el último asesino Contratado por el hombre misterioso Esta persona está tan loca Que adora meterse Su revólver En su boca Y pese al peligro Kokoro sensei Guía a sus alumnos De esa forma A verlos guía Para que derroten A esa persona Que le encanta Meterse revólver Por la boca De esa forma Los jóvenes Consiguen ligar Hasta la habitación En donde el sujeto misterioso Se encuentra Y dicho tipo Es quien orquesta todo Desde el virus Hasta los asesinos Que vimos antes Y su objetivo Obviamente es Kilear a Kokoro sensei Y quedarse con los 10.000 millones de yenes Y bueno Al final descubrimos Que el sujeto misterioso Es Takaoka Posteriormente El villano Lleva a todos los personajes A la azotea Estando ahí Takaoka cuenta Que desde que nuestro prota Lo derrotó Su reputación Se vino abajo Ya que todos En la base militar Se burlan de él Y los altos del ejército Lo despidieron Y desde entonces Planeó Bernese Especialmente Nostoprota La cuestión es que Takaoka desafía A un duelo Uno contra uno Al muchacho O sea al prota A diferencia de la última vez El resultado de esta pelea Decide ir al futuro De los compañeros del prota Al principio Nostoprota intenta Razonar con Takaoka Y al final Él le pide Que se disculpe Por derrotarlo Y Nostoprota Obviamente Como tiene dos dedos De frente Acepta disculparse Ya que es la única forma De salvar a sus amigos Y al final Takaoka Queda complacido Por las disculpas De prota Pero aún así Destruye el contenedor Con la cura Para el virus Enfurecido Nostoprota agarra El cuchillo Que tenía enfrente de él Y le dice a Takaoka Que lo matara Al oír eso El villano Se relame la bonga Y le contesta Con gusto Lucharé contigo Hasta la muerte Y viendo que Nostoprota Estaba cegado por la ira Uno de sus compañeros Lo golpea Con un arma eléctrica Y le dice Que no mate a Takaoka Sino que lo deje Moribundo Y luego Nostoprota Coge el arma eléctrica Y se la guarda En la cintura Posteriormente Se pone en guardia Con el cuchillo En la mano En eso Takaoka comenta Que él aún tiene Antídotos de sobre Y si los quiere Tendrá que derrotarlo Y la pelea de ambos Comienza Como se supone Nostoprota recibe una pelita Ya que Takaoka Es un militar de élite Y le gana en todos los aspectos Al ver eso Karma les pide ayuda A sus compañeros Para intervenir No obstante Ellos le dicen Que antes de llegar A la isla Lobro Le enseño Una técnica secreta Al prota En ese momento Nostoprota Que comienza A recordar Los pasos necesarios Para llevar a cabo La técnica El primero Es que debe Tener dos armas Y el segundo Es que debe Enfrentarse Contra un experto Y el tercer paso Es que su rival Debe conocer El miedo A la muerte Nostoprota Se da cuenta Que cumple Todos los requisitos Para poner en práctica Dicha técnica especial Es así Que Nostoprota Pone de rodillas A Takaoka Y lo derrota Una vez más Seguido de eso Nostoprota Usa la arma eléctrica Para dejar inconsciente A su rival Y así Terminó todo Posteriormente Los tres asesinos Que vimos antes Aparecen Y les revelan A los estudiantes Que ellos no usaron El veneno real Usar un sustituto Que no era mortal O sea que los estudiantes Infectados No correrán Ningún peligro Al oír eso Los jóvenes Les preguntan A los asesinos Por qué desobedecieron Las órdenes de Takaoka Ellos les responden Que no quieren ser responsables De la muerte De unos niños Ya que Takaoka Desde un comienzo Planeaba dejarlo molir Y eso afectaría A su imagen de asesinos Luego de decir eso Los asesinos Se van en helicóptero Antes de ser atrapados Y al día siguiente Todos los alumnos enfermos Se recuperan De hecho Kokoro sensei También lo hace Ya que recupera Su cuerpo original Y esa misma tarde Los estudiantes celebran Su último día en la isla Y a los pocos minutos Kokoro sensei Felicita al prota Por haber derrotado A Takaoka Sigido de eso Kokoro sensei Hace de las suyas Para provocar Encuentros fortuitos Entre sus estudiantes Básicamente quiere Que se formen parejas No obstante Ninguno de los alumnos Está interesado en eso Aún así Kokoro sensei No se rinde Y consigue que Karasuma Y Irina Tengan una cita Durante la cita Irina intenta Insinuar sus sentimientos A Karasuma No obstante Él no se da ni cuenta Bueno Los alumnos regresan A la escuela Y siguen orquestando Planes para vencer A Kokoro sensei Como esa vez Que hicieron un flangeante O esa otra vez En donde jugaron A policías y ladrones Pero como siempre Kokoro sensei Desmantela Toda la maquinaria De nuestros jóvenes Poco tiempo después Siro vuelve a aparecer Y haciendo uso De un nuevo plan Para conseguir acorralar A Kokoro sensei Aprovechando la situación Y Tona comienza a atacar Al pulpo Con la intención De eliminarlo de una vez No obstante Kokoro sensei Vence al muchacho Como si nada Y viendo que su plan Ha vuelto a fracasar Siro decide abandonar A Itona Ya que lo considera Un error Debido a eso Itona pierde la cordura Y comienza a provocar Estragos en la ciudad Afortunadamente Kokoro sensei Logra apaciguar El corazón del muchacho Y como es de imaginar El jovencito Se une a la clase E No sin antes Quitarle sus tentáculos Porque si Kokoro sensei Tiene la habilidad De extraer los tentáculos De otras personas Es así que Itona Se vuelve un compañero más De la clase E Bueno Con el correr de los días Itona muestra Otro lado de su personalidad Un lado más cariñoso Y tímido Y todos los jóvenes Del Kusoe Lo reciben con los brazos abiertos Y se quedan sorprendidos Al enterrarse Itona sabe de robótica Y electrónica Y poco tiempo después El festival deportivo llega En ese evento La clase E Se enfrenta contra la clase A Para ver cuál de las dos clases Es mejor Y como es de suponer La clase de nosotros Protas gana el festival Por abuso Ya que bueno La clase A Recibe entrenamiento militar Más adelante Los estudiantes Se hacen cargo De dirigir una escuela primaria Luego de eso Kokoro sensei Les regala unos trajes militares Especiales Claramente a los protas Bueno A todos sus alumnos Pero seguido de eso No pasa nada interesante Así que Valcarre Unos días más tarde Irina es escuestrada Por un Shinigami Junior Vamos Un asesino bastante peligroso Debido a eso Toda la clase Se dispone a rescatar A la profesora Es así Que los personajes Se ponen sus trajes especiales Y se lanzan A salvar a Irina Cuando llegan a la coerida Del villano Shinigami Junior Los derrota a todos Pero para buena suerte De los estudiantes Karasuma entra en escena Y se enfrenta Contra Shinigami Junior Y durante el enfrentamiento Vemos que el villano Usa una máscara Y luego de una larga batalla Karasuma consigue vencer Al Shinigami Junior Aunque lo veremos Volver más adelante Bueno La cuestión es que Karasuma logra salvar a Irina Y desde entonces Ambos dejan en claro Sus sentimientos Y comienzan a salir Aunque la relación De ambos se formaliza Más adelante Pero bueno Este es el comienzo Unos días más tarde La madre del prota Aparece Y vemos como maltrata El prota Hasta lo hace vestir de mujer Para conseguir dinero Todo muy turbio Aunque al final Kokoro sensei consigue Que la madre del prota Lo trate mejor Y todo se soluciona Posteriormente El festival cultural De la escuela Se lleva a cabo Y los protas Hacen un restaurante Para competir Y bla 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 Unas semanas después Los exámenes finales Siguen Podríamos decir Que esta es la última Oportunidad Que tiene la clase A Para recuperar el trono Que la clase E Esquito Que me muero De hecho El director de la escuela Hace todo lo posible Para que la clase E Tengan las peores nondas Aún así Los protas Consiguen la máxima puntuación Y una vez Consiguen derrotar A la clase A De hecho Karma Aprendió de sus errores Y esta vez Se estudió Como consecuencia Karma logra arrebatarle El primer puesto a Asano Demostrando así Que el sistema de enseñanza Del director Es una puta mierda Y enfurecido por su derrota El director decide demoler El edificio En donde está la clase E Aunque al final El director decide tomar Una alternativa Algo más diplomática O sea que desafía A Kokoro Sensei A un desafío Y si el pulpo gana Dejará que la clase E Se mantenga De lo contrario Destruirá todo el lugar Mientras Kokoro Sensei Resolvía el desafío El director comienza A recordar su pasado En esa época Era un profesor muy amoroso Con un método de enseñanza Algo similar Al de Kokoro Sensei Pero cierto día Todo cambió Debido a que uno de sus estudiantes Se quitó la vida Porque sufría de bullying Al enterrarse de la noticia Algo se rompió Dentro de él Y decidió cambiar Su método de enseñanza Con la finalidad De formar a estudiantes fuertes Pero bueno Regresando al presente Kokoro Sensei Consigue resolver sin problemas El desafío Que el director le puso Y viendo que otra vez Volvió a fallar El director decide Quitarse la vida Usando unas BUM 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 Afortunadamente Kokoro Sensei Lo impide Cubriéndolo con su moda de piel Seguido de eso Kokoro Sensei Reconforta al director Con palabras Algo bonitas Increíbles Es así que el director De la escuela Se vuelve bueno O al menos No tan malo Unos días después Kaede revela Que es la hermana menor De Agure Yukimura La antigua maestra De la clase E Y no solo eso Sino que también Tiene tentáculos Los cuales se lo implantó Shiro El objetivo de Kaede Es usar sus tentáculos Para derrotar De una buena vez A Kokoro Sensei Ya que este Mató a su hermana Y bueno Kaede haciendo uso De sus poderes Logra acurrar a Kokoro Sensei Me acabo de dar cuenta Que estoy diciendo Kokoro Sensei En vez de Koro Sensei Gomenasai gente Bueno el pulpo Es consciente De que si la jovencita Sigue haciendo uso De sus dichas habilidades Será consumida Y morirá Es por eso Que intenta De todas formas Hacerla entrar en razón Aunque no lo consigue Y de repente Nostoprota entra en escena Y haciendo uso De la técnica Que aprendió de Irina Logra dejar fuera de combate A Kaede Básicamente Nostoprota le dio un beso Demoledor a la joven Es así que Nostoprota Salva la situación Y cuando las cosas se calman Kokoro Sensei Les cuenta su pasado A sus estudiantes Y lo primero que hace Es revelarles Que en efecto El antes era un ser humano Y no cualquier ser humano El era conocido como Shinigami Si si El original Seguido de eso El pulpo les comenta Que cuando llegue El mes de marzo El morirá Ya que es algo inevitable Ya que su ciclo de vida Llegará a su fin En esa fecha Y lo peligroso del asunto Es que cuando eso pase El explotará Y la tierra también Luego de toda esta información Por fin El pulpo cuenta su historia Básicamente Kokoro Sensei Okoro Sensei Nació en un barrio Marginal Y conflictivo Un lugar muy hostil Del que muy pocos Lograban salir Debido a eso El pequeño Kokoro Sensei Decidió Aprender a matar Es así que poco a poco Se fue volviendo Un asesino de primera Ya que pasó años Perfeccionando su técnica De asesinato Ya que ese era Su único talento Con el pasar del tiempo Se volvió alguien Bastante conocido Y luego de matar A más de mil personas Fue bautizado Como Shinigami Hasta que una ocasión Su discípulo Quien posteriormente Sería Shinigami Junior Lo traicionó Y por eso Kokoro Sensei Fue capturado Posteriormente Fue llevado a un laboratorio En donde conoció A Shiro Un científico loco En dicho lugar También conoció Al amor de su puta vida Aguri Yukimure Que era asistente De Shiro Bueno la cuestión Es que Kokoro Sensei Sufrió miles de experimentos En su cuerpo Y poco a poco Fue perdiendo su humanidad Y lo único bueno De aquello Es que Aguri Y él se volvieron Bastante cercanos Lamentablemente El experimento De Kokoro Sensei Falló Y en consecuencia La luna fue Parcialmente destruida Y Kokoro Sensei Aprovecha la ocasión Para escapar del laboratorio Y por esa razón Destruyó todo a su paso Cabe resaltar Que para entonces Kokoro Sensei Ya tenía una apariencia Mucho más monstruosa Debido a los experimentos Lamentablemente En aquel incidente Aguri es atravesado Por una barra de hierro Y su muerte es Inevitable Kokoro Sensei Se queda junto a su amada Hasta el último momento Es entonces Que ella le pide a Kokoro Sensei Que se haga cargo De la clase E Ya que ella hace poco Comenzó a trabajar ahí Y no quiere abandonarlos Debido a eso Kokoro Sensei Se decide ser El mejor profesor Para cumplir la promesa Que hizo con su amada Y luego de conocer La historia del profesor En la clase E Se forman dos bandos El bando liderado Por Nostoprota Que quiere salvar La vida de Kokoro Sensei Y el bando Comandado por Karma Quien quiere eliminarlo Aquella disputa Se decide en un enfrentamiento Entre ambos grupos El equipo gane Tendrá derecho A elegir que hacer Al final Nostoprota y Karma Se enfrentan En un vuelo Uno contra uno En donde los dos Hacen un despliegue Increíble De todas sus habilidades Que adquirieron Durante el año La batalla está muy reñida Pero al final Nostoprota Logra ganar Es así que los estudiantes Deciden ocupar Un mes entero Para reunir información Para salvar a Kokoro Sensei Hasta van a la espacia Y durante ese tiempo Los jóvenes consiguen Un medicamento Capaz de reducir Los poderes de Kokoro Sensei Aunque eso no es suficiente Ya que cuando llegue El mes de marzo Kokoro Sensei debe morir De lo contrario Explotará Y toda la tierra Será Debido a eso Los estudiantes Deciden continuar Con los asesinatos Y Kokoro Sensei Está de acuerdo con eso Y bueno Llegando a este punto Porque Kokoro Sensei No se deja matar Menudo hijo de puta Bueno La cuestión es que llegas Al Valentín Y todos en la escuela Comienzan a regalarse dulces Y aprovechando la ocasión Cae de lado de un chocolate Al protetor Por otro lado También vemos como Karasuma y Irina Son muy felices juntos Todo bastante lindo Pero la cosa se pone Bastante fea Cuando Shiro junto al gobierno Comienza a mover ficha Con la intención De poner en marcha El plan final Para asesinar a Kokoro Sensei De una buena vez Básicamente Usan un satélite Para crear una jaula de energía De la cual Kokoro Sensei No puede escapar Para posteriormente Lanzar un rayo láser Demoledor Y como es de suponer Los estudiantes Deciden salvarlo Es así que se ponen Sus trajes especiales Y organizan un plan Para esquivar a la guardia nacional Y entra a la zona En donde se encuentra Kokoro Sensei Afortunadamente Todo sale a pedir de boca Y los protetor Se encuentran con Kokoro Sensei Y cuando todos se reúnen Los jóvenes Le dan un pastel de cumpleaños A Kokoro Sensei Ya que al parecer Ese día era su cumpleaños O algo así Y de repente Shiro aparece Con una criatura similar Al gigante Cubierta de tentáculos Y dicho monstruo Es nada más Y nada menos Que Shinigami Junior Si El primer discípulo De Kokoro Sensei El se convirtió En esa bestia Para asesinar a su maestro Ya que le tiene Un gran rencor Es entonces que Kokoro Sensei Recuerda que en el pasado No fue un buen profesor Y tenía un método De enseñanza Muy indiferente Con las emociones De su alumno Es por eso Que el pulpo Se hace responsable De que Shinigami Junior Se haya convertido En una bestia Es así que la batalla Final entre Kokoro Sensei Y Shinigami Junior Empieza Durante la batalla Kaede es herida Debido a eso El profesor se enfurece Y pone todas sus fuerzas Para acabar con su rival Al final Nuestro pulpo Consigue matar a la criatura Seguido de eso Kokoro Sensei Usa todos sus poderes Para curar a Kaede Luego de eso Kokoro Sensei Se queda muy debilitado Es por eso Que les pide a sus alumnos Que lo asesinen Y cumplan su última misión Pero antes de eso Kokoro Sensei Felicita a todos sus estudiantes Por las cosas que lograron Durante este increíble año Seguidamente Se despide feliz Es así que Nostra Prota Toma el cuchillo Y apuñala A Kokoro Sensei Y... La verdad Todos Comenzaron a llorar Hasta yo Al día siguiente Los estudiantes Se gradúan Y reciben la recompensa Aunque por voto popular Deciden agarrar lo necesario Para pagar los estudios De todos Y el resto lo donan Y después de aquello Pasan 10 años Y todos los alumnos De Kokoro Sensei Se vuelven adultos Excepcionales Y con muestra de agradecimiento Nostra Prota Y compañía Una vez al año Visitan el edificio En donde Kokoro Sensei Los educó Para limpiarlo Nostra Prota Prota principal Y realmente Que es nuestro Prota de la serie Se llama So Y la waifu Loli Mejor dicho No sé Se llama Shire Ellos dos No salen de casa Y se la pasan Frente a la pantalla Jugando Vamos Unos Higigomori Y de un momento Para otro Les llega un mensaje En ese mensaje Alguien les pregunta Si alguna vez Han sentido Que no han nacido En este mundo O que han nacido En un mundo equivocado A ellos Les hace extraña La pregunta Y se preguntan A si mismos Como sabe Este tipo random Que les ha enviado Un mensaje Que son hermanos Y bueno Justo en ese mensaje Viene un link Y nuestro Prota Pulsa en el Para saber que es Y resulta Que es un juego De ajedrez Y Shiro se pone a jugarlo Y aquella es mejor Que nuestro Prota Con el ajedrez Pero bueno Al final juegan juntos Y después de una dura pelea Consiguen ganar A esa persona misteriosa Y después de ganar Les llega otro mensaje Que les pregunta Que si quieren renacer En otro mundo En el que lo único Y lo más importante Son los juegos Y todo se decide Por los juegos Y nuestros Prota Les dice Que les gustaría Ya que su mundo Les parece Un juego basura Y de repente Todas las pantallas Se ponen extrañas Y los Prota Aparecen volando En el cielo Y recuerden muchachos Nunca entren a links Porque se os puede meter virus En fin Cuando están en el cielo Una persona está delante de ellos Y es que la persona Que les ha enviado el mensaje Y ha jugado ajedrez con ellos Se llama El Dios Test Si si El de la historia pasada Y dice ser Ser un dios en este mundo O prácticamente El dios de este mundo Vamos Y él les explica Las reglas de este mundo Y que todo se decide En este mundo Por los juegos Por ejemplo Una persona no te puede robar Solo puede si te gana En un juego O también se puede ser rey Solo jugando Y ganando En fin Cuando los Prota Están a punto de caer al suelo Se detienen Y caen limpio Después de eso Test se despide de ellos Y les dice Que se verán muy pronto de nuevo Y a rato Cuando los Prota Están caminando Por este mundo de fantasía Un grupo de personas Le retan a un combate En el que apuestan todo Y los Prota Acaban ganando su ropa Y todo lo que tenían Esas personas Dejándolos sin nada Y después Cuando los Prota Llegan a la ciudad Ven que se está dando combate De quien será el rey Y una de las jugadoras Es la nieta del ex rey Y la otra Chica Es la que se cree Que es la mejor del juego Pero los Prota Descubren que están haciendo trampas Las trampas en este mundo Son ilegales O sea que nada Trampas pierde Instantáneamente Pero si no lo descubren No hay problemas Vamos Como siempre Bueno nuestro Prota Al ver que ella Está haciendo trampas Le dice a la nieta del rey Que la otra chica Está haciendo trampas Y se va Después nuestro Prota Ve a una chica con dinero Y decide acercarse a ella Y retarle a un duelo En el duelo Nuestro Prota Apuesta su vida Y la deshira Todo esto por el dinero De esa chica Y bueno Obviamente nuestro Prota Acabó ganando Haciendo trampa Aunque nadie se había dado cuenta Me dudo cabrón el Prota A rato Nuestro Prota Se acerca al dueño De un hotel Para reservar una habitación Y el dueño Intenta estafarlo Cobrándole más Pero nuestro Prota Con sus habilidades Sobrenaturales Consigue hacer que le den La habitación Por su precio original Y cuando pasa un rato Después de que los Protas Hayan entrado A su habitación del hotel La chica de antes Que estaba peleando Una ronda por el puesto De título de rey Digo La chica que es la nieta Del ex rey Que por cierto Esta es Dola Mejor dicho Dola Estefania Y entra a la habitación De los Protas Y cuando entra Les empieza a gritar Por antes no haber dicho Como estaba haciendo trampas La chica que estaba Peleando contra ella Y bueno Empiezan a conversar Y de un momento para otro Nuestro Prota y Dola Se baten en un duelo De piedra Papel o tijera Y si gana el Prota Dola tiene que hacer Lo que el Prota le diga Y si Dola gana El Prota y Siro Tendrán que hacer Lo que ella les pida A la despida vale Que no se habla Y además de eso Decirle como la otra chica Estaba haciendo trampas Y si queda en empate El Prota le dará una pista Y antes de que empezara el duelo El Prota le dijo a Dola Que él solo utilizaría papel Entonces ahora Dola Está intentando deducir Que sacara al Prota Al final El Prota acaba ganando Sacando piedra Y como antes el Prota Había pedido que Dola Hiciese lo que él quisiera Le pide que ella lo ame Y después se da cuenta De su rol Ya que él solo quería La fortuna de Dola Y pensando que haciendo Que Dola lo ame Tendría toda su fortuna Pero la podía haber tenido Pidiéndosela Pero como ya ha pedido Que ella lo ame No puede cambiar Bueno es un lío Que no tiene importancia Pero deciros que desde ahora Dola está enamorada del Prota Aparte de eso Ahora los Protas vivirán En el palacio de Dola Y al día siguiente Los tres pasan el día juntos En la mansión O palacio O como querréis llamarlo ¿Vale? Y por la tarde Dola hace unas galletas Para dárselas al Prota Y Dola se los encuentra En el balcón Y Shiro está junto A un libro Intentando leerlo Pero ese libro Está escrito En el idioma de Humanity Por cierto El ex rey Mejor conocido Como el abuelo de Dola Es conocido como El peor rey Ya que cuando comenzó A reinar Todo se empezó A decaer Ya que no sabía jugar También Tuvo que apostar Territorio del reino Por obligación Y tuvo que apostarlo Contra el reino de Humanity Y cuando acabó perdiendo A rato nuestro Prota Le pide a Dola Que los lleve A la biblioteca de la mansión Pero resulta Que todos los libros Están escritos En los idiomas de Humanity Pero en unos minutos Shiro consigue aprenderse Todo el idioma Y Dola ahora cree Que los protas Pueden salvar el reino Y que cree que son Muy inteligentes Y su trabajo en equipo Es excepcional Después Mientras estaban caminando Por el pasillo Se encuentran A la otra chica Con la que Dola Estaba peleando Anteriormente Que por cierto Se llama Ancel Y Cell le da a Dola Un vestido Que ella ganó Apostando contra Dola Pero se la acaba Tirando al suelo Como si fuera una burla Y ese vestido Es de Dola Y se lo regala a su abuelo El prota recoge el vestido Y se lo devuelve a Cell Diciéndole que todo Lo que se apuesta Se lo tiene que quedar El ganador Y le dice que te lo quedarás Tú por ahora Haciendo referencia Que él la ganará Y conseguirá devuelta el vestido Después de eso El prota ficha Como su primer objetivo Ser el rey De este reino Después se celebra La coronación Como reina Cell Y cuando están a punto De coronarla Aparece el prota Y se opone A que Cell sea la reina Y se acaban batiendo En una pelea Que se decidiera Quien será el próximo rey Y el prota dice a Cell Indirectamente Que ella está haciendo trampas Con una alfa Digo elfa Los alfas somos nosotros Y Cell lo capta Y Dola consigue encontrar A la elfa Que la está ayudando Obviamente Cell Nica que está haciendo trampas Y dice que no conoce De nada a esa elfa Después de eso La elfa sale corriendo Y al rato Cell se reúne con la elfa Y la elfa le dice Buena suerte en la pelea Ya que ella No podrá hacer trampas Porque no estará con ella Y cuando están de camino Al lugar del juego Cell Le revela al prota Que de verdad Ella estaba haciendo trampas Pero le dice Que está haciendo trampas Por una razón La razón por la que Está trabajando con los elfos Haciendo trampas Y una vez que tenga La cantidad mínima De territorios Romperá los lazos Con los elfos A todo esto Cell le pide a los protas Que dejen el duelo Pero los protas se rechazan Y Cell les dice Que igualmente Ella los derrotará en el juego Y cuando llegan al lugar Donde se hará el duelo Resulta que es un juego Parecido al ajedrez Es como un tablero Que tiene todos sus peones Y caballeros y más Pero que son gigantes Y se mueven a propia voluntad Lo que le ordiene el jugador La ficha lo hará En fin Cuando empieza el juego La prota empieza a jugar ella Ya que es bastante mejor Que el prota en el ajedrez Pero la prota va muy mal Ya que Cell de alguna forma Sigue haciendo trampas Con la ayuda de la magia del elfo Y la prota no puede ganar Y el prota viendo la situación Descubre que los peones Fichas O como se diga Tienen como corazón propio Como si fuera una guerra de verdad Así que les dice Que todos los que ganen Tendrán las mujeres que quieran Y más cosas Y todo esto se lo dice Para que los peones se animen Y peleen más fuerte Y después de ese discurso La pelea va bien Pero después Vuelve a perder el ritmo Y vuelve a estar en desventaja Bueno Acaban pasando muchas cosas Pero para no hacerlo muy largo Solo les digo Que el prota consigue manejar Sus peones Literalmente Haciendo que peleen por si solos Y se les sube la motivación Para que peleen aún mejor Al final Después de mucha pelea El prota consigue hacerse Con la victoria Y consigue ponerse En el trono Y más tarde Cuando lo están declarando Como rey El prota los detiene Diciéndoles que tiene que haber Dos reyes El prota y la prota O sea su hermana también Pero resulta que no pueden haber Dos reyes Ya que está prohibido Así que el prota decide Baterse con un vuelo Contra la prota Y quien gane Se quedará con la posición de rey Y muchos días después El prota y la prota Siguen peleando Para conseguir el trono Y nadie se rinde Pero al final De alguna forma u otra Los dos acaban Haciéndose reyes Y es después El prota está ocupado Ya que se está ocupando Muy bien de las peticiones De los ciudadanos De hecho está haciendo Muy bien su trabajo Como rey Y después de terminar Con uno de los trabajos Se va a hacer un discurso A los ciudadanos Sobre la guerra que se acerca Por cierto Los humanity El país del prota Solo les queda una ciudad Ya que la anterior rey Perdió todos en juego Y la que queda Se llama Elukia Digo elukia O como se diga vale El caso es que el prota Acaba haciendo un discurso Que le sube la motivación A todos los ciudadanos Y también le acabe Declarando la guerra A todos los países De este mundo Y acaba apareciendo La pieza de raza Que se le da A representante De una raza Más tarde Después de ese discurso Del prota Están en la biblioteca Cuando de pronto Ted Quien para que no se acuerde Es el dios Aparece cambiando El color del tiempo Y bueno se lleva A los dos protas Fuera de la masión Y les habla un poco Empieza a conversar Sobre lo que los protas Han conseguido Y los protas adivinan La intención de Ted Que perdía contra alguien O sea contra los protas Y ahora ha traído A los protas a este mundo Porque quiere una revancha Contra ellos Y para que ocurra Esa revancha El prota debe conseguir Las 16 piezas de raza Ya que para poder Pelear contra Ted Se necesita de 16 piezas De raza O sea que cualquier país Que consigue 16 piezas De raza Podrá pelear contra Ted Y después De eso los protas Le dicen a Ted Que se verán En el campo de batalla Y bueno ya después de eso Ted se vuelve a esfumar Y Dora acaba Escuchando toda la conversación Y se queda flipando Ya que no es lo más normal Ver a un dios Hablando con unas simples personas Queda aún más sorprendida Al escuchar que los protas Vencieron a Ted Días después Dora despierta a los protas Para que hagan su trabajo Como reyes Pero ellas no se quieren levantar Para hacer su trabajo Y Dora quiere retarle A un duelo al prota En un juego Que supuestamente Es al azar Para que ella gane Pero tiene pensado Hacer trampas Con un truco Que lleva tiempo practicando Y si el prota gana Dora tendrá que hacer Lo que ellos le digan Pero si Dora gana Ella hará al prota Un hombre feliz Y el prota quiere perder Pero tiene que jugar en serio Ya que Los blancos nunca pierden Y al final Después de muy poca pelea El prota consigue ganar fácilmente Y acaba muy decepcionado Más tarde El prota sorprendentemente Se va a hacer su trabajo Como reyes Y lo que hace Es ganar Algunos nobles Dejándolos de nada Y más tarde Los protas salen a la calle Y Dora sale con ellos Como un perro Ya que como ha perdido el juego Ella se tiene que hacer Pasar por un perro Y cuando Están caminando un buen rato Dora le propone Otro duelo al prota Pero esta vez El prota es Quien acepta el duelo Digo la prota Es quien acepta el duelo No el prota Y bueno otra vez Es lo mismo que antes Ella pierde tendrá que hacer Lo que ellos le digan Obviamente acaba perdiendo Y el prota le quita Sus bragas Por haber perdido Y cuando Más tiempo pasa Dora sigue heretando duelo A los protas Los cuales acaba perdiendo todos Y bueno Se acaba quedando casi sin ropa Más tarde El cielo se oscurece Y empieza a nevar Y resulta que es Contra un fantasma Llamado Puta Menudo nombre ¿no? Después los protas Van a pelear contra un ángel Y resulta que el ángel Y el anterior rey Aposto la biblioteca de la ciudad Pero él acabó perdiendo Así que ahora el prota Pretende No sé ni hablar Pretende ir a Recuperarla Ya que piensa que es La inteligencia de la ciudad O algo así Y cuando llega a la biblioteca En la que se encuentra el ángel Resulta que un ángel Que parece más bien Un ángel de la muerte Pero cuando escucha su voz No tiene nada que ver La ángel o la ángel Se llama Jibril Y ella ya tiene el conocimiento Entero de este mundo De los juegos El prota le propone Darle 40.000 libros De otro mundo Y ella le dará Todo lo que tiene Obviamente Quien gane se queda Con la recompensa Y la ángel Para verificar que realmente Los libros son de otro mundo Intenta leerlos Ya que si de verdad Son de otro mundo 300 idiomas Y como era de esperarse El ángel no sabe leer los libros Pero aún así No confía que ellos son De otro mundo Así que le pide al prota Que la deje inspeccionar su cuerpo Bueno el prota está Encantado con la propuesta Pero él también le dice Que deje inspeccionar su cuerpo Por las partes erógenas Y el prota pensando Que las partes erógenas Serían otras zonas Se va a tocar Pero resulta que las partes erógenas Del ángel Son las alas En fin Dejando de lado este tema Vamos a lo que realmente importa El juego El juego es fácil Los dos tienen que ir Diciendo cosas Y esas cosas que digan Se harán realidad Y gana el que muera Que muera de verdad no Pero cuando acabe el juego Va a resucitar O sea que si se muere No muere Resucita después Cuando acaba el juego En fin Para empezar El prota invoca una bomba atómica Y se autodestruye Pero el ángel lo salva Ya que quiere que juegue más Y después de mucho rato El ángel sigue muy confiada De que va a ganar Y cuando el juego ya está llegando a su fin Los dos empiezan a jugar en serio Y bueno Resumiendo esto El prota acaba lanzando Palabras atmosféricas O como se le diga eso Pero al final acaba ganando Y cuando ya ha acabado el juego El prota le dice al ángel Y que puede venir a la biblioteca Cuando quiera Y el ángel se arrodilla Y empieza a decirle A su antiguo amo Muerto Que ya encontró A un nuevo amo Y es el prota Y es después El prota está detrás del baño Mientras las chicas están bañando La ángel Que a partir de ahora La llamaría Jibril Les da a las chicas Un jabón un tanto peculiar A las chicas Hecha por ella misma Más tarde el prota le prepara A Dola La cocina perfecta Con los ingredientes perfectos Para que a ella Les haga galletas Y manda a Jibril Para decírselo Además Dola piensa Que se lo ha pedido por amor Bueno Ella y sus sentimientos O mejor dicho Pensamiento Por otro lado Los protas están en la biblioteca Pensando como atacarán A la federación oriental Y el que sepáis Tiene mujeres animales Y el prota las quiere Y un rato después Jibril viene Y le aconseja al prota De no atacar A la federación oriental Con atacar me refiero A retarles a un juego Para los que no entiendan Y en los últimos 10 años Solo Un tonto país Ha retado a la federación oriental Y adivinen quién es ese país Si El Ukiah Y quien atacó a la federación Fue el antiguo rey Y Jibril Antes había retado A la federación oriental Y había perdido Por eso la aconseja Ahora el prota De no atacarles Y el antiguo rey Reto a la federación 8 veces Y en esas 8 veces Las perdió todas Quedándose con menos de la mitad Del territorio De Iluiskiah Ilukiah vale En fin El prota hace llorar a Dola Y Dola se vada con él Ya que el prota Ha insultado a su abuelo Más tarde El prota está intentando Desfricionar el porqué De que el abuelo Apuesto 8 veces al territorio Ya que el prota cree Que está intentando conseguir algo Por cierto Todos los que han jugado Contra la federación oriental Tienen que firmar Un contrato Que dice que no pueden decir A nadie Lo que han visto Al jugar contra ellos ¿Por qué? Y también la federación Les borra la memoria Más tarde Jibri le dice a Dola Que venga a la habitación En la que está el prota Para que escuche A escondidas Lo que está diciendo el prota Y el prota dice Y piensa Que el antiguo rey Quería descubrir El secreto De la federación Y el antiguo rey Empezó apostando Territorios muy pequeños Pero en el octavo intento Apuesto algo muy grande El palacio En fin El prota dice Que el antiguo rey Apuesto todo por una razón Dola al escuchar eso Y antes Dola estaba pensando En si darle o no La llave Ya que el abuelo Le pidió a Dola Que le die la llave Al siguiente rey Y el prota ve la llave Rápidamente deduce Que la llave es de un Pasadizo secreto Y que está en la habitación De su abuelo Obviamente consigue encontrar Rápido el pasadizo Y cuando entran Se encuentran con algunos libros Hay un libro en particular Que está escrito Por el abuelo Y habla sobre Sus 8 derrotas Contra la federación Y los secretos Más tarde Desde la mansión El prota saluda A un viejo animal Que está en el palacio De la federación De oriente O sea en el palacio Que perdieron El prota le hace una señal De que va a ir ahí Cuando llegan al palacio El viejo los espera En la entrada Y lee la mente De los protas Bueno o eso creen Ya que dicen Que los de la federación oriental Pueden leer mentes En fin después La gente que está en el palacio Los mira mal Mientras que están subiendo Por un ascensor Ascensor Me cago en la verga Y cuando llegan A la planta a la que quieren ir El viejo les enseña A su nieta Que es la embajadora De la federación oriental A mi se me hizo Muy parecida a la prota Y cuando los protas La están acariciando La embajadora Se pone algo tensa Pero no sabía expresarse Y les pide a los protas Que vuelvan a acariciar Bueno cosas innecesarias En fin El viejo al ver Que la están acariciando Se enfada mucho Ya que no quiere Que toquen a su nieta Y más tarde El prota le dice al viejo La razón por la que ha venido La razón por la que ha venido Es porque el prota Quiere apostar las bragas De la prota Por las de la embajadora Joder me da hasta vergüenza Decir eso Pero bueno El viejo se enfada mucho Pero el prota Empieza a revelar sus secretos Lo principal Es que los de la federación oriental En verdad No pueden leer la mente Sino que pueden saber Si alguien no está mintiendo Viendo las pulsaciones De su corazón Pulsaciones o palpitaciones Lo que sea Y bueno el prota Me revela los secretos De como consiguen ganar Los de la federación oriental Una y otra vez Bueno esto lo voy a resumir mucho El caso es que el prota Acaba apostando Una pieza de reza O sea que está apostando A la ciudad entera Y sus vidas Y el viejo no puede rechazar el duelo Ya que sería algo extraño Que no quiera jugar Contra un país Al que derrotó 8 veces Los de Elukia Saben que el prota Está apostando A la pieza de reza Ya que tienen un símbolo de la pieza En sus pechos Que brillan Cuando la pieza de reza Está siendo apostada Para los que no entendieron Tienen un tatuaje en el pecho Que cuando alguien está apostando Una pieza de reza Esta brilla Sigamos con la historia Al final los protas Se acaban yendo de ese lugar Sin apostar nada Y vuelven al palacio Toda la gente de la ciudad Empiezan a decir Que los protas Son unos reyes tontos Por apostar la pieza de reza Y los empiezan a abuchear Más tarde El prota le empieza A hablar emocionadamente A la prota Diciéndole cosas muy buenas Como confía en ti Y esas cosas También le dice Que va a obtener La última pieza Que necesitan Para conseguir La federación oriental Después de eso El prota desaparece De la vista de la prota Ahora todo se ha puesto oscuro Y a la prota Se le ha olvidado La existencia del prota O sea Como si nunca hubiese existido Pero sabe que hay alguien Que es muy preciado para ella Ahora ella está muy alterada Por saber quién es esa persona Jibril le pregunta Por qué está alterada Y la prota le pregunta Quién es tu amo Jibril le dice Quién es ella Pero ya sabemos Que en realidad Su amo real Es el prota Y ahora la situación Es que a todos Se les ha olvidado La existencia del prota Y creen que la prota Es quien ha hecho todo Hasta ahora Y un rato después La prota navega Por su memoria Y consigue recordar A la prota Y les comenta A Dola y a Jibril Sobre que el prota Ha desaparecido Ellas obviamente Están confundidas Ya que no saben De lo que la prota Se está refiriendo Pero acaban aceptando Que el prota existe Y después la prota Navegando en su memoria Consigue llegar a la conclusión De que el prota Está jugando un juego En el que aposta Su existencia Y así es A ver déjame les explico El prota ha ido Con Cell y su elfa Para retarle un duelo a Cell Las reglas son que La existencia de los dos Va a desaparecer Y que sus amigos Pueden jugar con ellos En caso de que pierda Por ejemplo Si el prota pierde Alguien de su grupo Digamos que es la prota Puede jugar en su lugar En fin La prota consigue adivinar Todo esto Y excusa la voz Del prota llamándola Dola se tropieza Y resulta que son Unas piezas del juego Que están jugando El prota y Cell Así que resulta Que el prota Está jugando En la habitación En donde están El prota pierde Contra Cell Pero la prota adivina Que el prota Ha planeado todo esto Y sigue ella jugando Y consigue ganar Haciendo que el prota vuelva Por cierto No les dije Lo que apostaron Lo que apostó el prota Es una pieza de raza Y Cell apostó Dos peticiones del prota Que se las concederá la elfa Y el primer deseo del prota Es que la existencia de Cell Vuelva a la vida Y la segunda petición Es que la elfa los ayude Y bueno Siendo más exactos Que Cell y la elfa Sean espías Y después de toda esta ruina Los protas Cell y la elfa Empiezan a llorar Por todo Por todo mejor dicho Lo que ha pasado No, no, no No me sale Más tarde los protas Empiezan una reunión Con Cell y la elfa Y para empezar Empiezan presentándose Resulta que la elfa Se lleva mal con Jibril Por cosas del pasado Y como tienen que tener Una buena relación Tienen que reconciliarse El caso es que la culpable Es Jibril Y que ella ahora Tiene que lamerle Los pies a la elfa Mientras le pide disculpas El prota le pide a Jibril Que lo haga por el bien del plan Y realmente lo acaba haciendo Más tarde el prota Le dice a Cell y a la elfa Que tienen que bañarse con él Para llevarse mejor Pero Cell lo rechaza Y bueno Obviamente al final El prota consigue hacer Que se bañe con él Aunque el prota en el baño No se baña con ellas Pero sí consigue sacar Unas foticos Más tarde Cell se va A donde está el prota Y le pregunta Si de verdad pueden Ganar contra la federación oriental Ya que mañana Van a ir a pelear Contra ellos Y os lo digo Que los blancos no pierden Al día siguiente Los protas salen Para ir a la federación oriental Pero al salir Toda la ciudad viene Preparada para Atacar a los protas Ya que no quieren Que apuesten la pieza de raza Aún así los protas Consiguen llegar A la federación Sanos y Salvos Que me muero Sanos y Salvos A ver Bueno todos fueron Teletransportados Al lugar donde se jugara el juego Para que vean la pelea Y la federación oriental Apuesta todo lo que tiene En el continente Lucía Y el reino y Lucia Apuesta su pieza de raza Es decir Todos los derechos De los Humanities Su territorio Y todo lo que poseen Y jugarán un juego Diseñado por la federación oriental Y el juego se realiza Entre 5 jugadores El prota La prota Dola Zibril Y contra la embajadora Además si la federación oriental Gana Los recuerdos del adversario Sobre los contenidos Del juego serán olvidados Esto incluye A todos los Humanities Y a los jugadores De reino y Lucia Y el prota Nia de dos términos más Si ellos deciden retirarse Solo se les borrarán Los recuerdos del juego Y también Si lo atrapan Haciendo trampas en el juego Perderán en el acto Más tarde Al final ya ha empezado el juego Y para mala suerte de los protas El juego lo tendrán que jugar En un mundo digital diferente Y ese mundo Es en el que Antes vivían Y como le tienen miedo A ese mundo Se desesperan Y piensan que Han perdido Antes de empezar Pero bueno Después les aclaran Que solo es un juego Y que no están En ese mundo de verdad Y el juego es sencillo A todos les darán Una pistola de amor Si la embajadora Les da a ellos con la pistola Estarán de lado de la embajadora Ya que estarán enamoradas de ella En cambio Si ellos le dan a la embajadora La embajadora pierde Por otro lado Están los NPCs Que el equipo de los protas Tiene que disparar Para que su pistola Se encargue Digo se recargue De batería Y en estos juegos de puntería La prota es muy buena Ya que en el antiguo mundo Ya era de los mejores En tirar del mundo entero Y ahora está detrás De la embajadora Para atacarla Pero la pelea Está muy igualada Y después cuando están de chill Pensando en una manera De como ganar este juego Mágicamente aparece un disparo Que va hacia el prota Pero la prota se sacrifica Haciendo que el disparo Le llegue a ella Pero antes de que le diera Le dice al prota Que confíe en ella Más tarde el prota Está escondiéndose Y se da cuenta De que la prota No está corriendo Para atacarle Y se le hace algo muy extraño Pero recuerda que anteriormente Le dijo a la prota Que evitara correr Y con esto deduce Que la prota en verdad No le dio esa bala Y que sigue estando En el equipo del prota Pero se están haciendo pasar Por una del equipo De la embajadora Para ganar Más tarde Los protas saltan De un edificio Si le había dado ese disparo Pero le dio las bragas Por lo cual Sus bragas la defendieron Segundos después Siguen peleando en el cielo Y los protas tienen la ventaja Pero la embajadora Dice que se está divirtiendo Y cuando una bala Está a punto de darle Se transforma En una cosa Bastante Increíblemente extraña Y esa transformación Que ha hecho Solo apuese Una pequeña porción De las bestias guerreras Y es la habilidad Para superar los límites De la física Los protas piensan Que es un bug O que han hecho trampas Más tarde Cuando los protas Están en el suelo Pelean contra la embajadora Y sorprendentemente Los dos acaban muriendo Jefe Pero cuando la embajadora Está celebrando la victoria Venedola por detrás Y le lanza un disparo Ese disparo le da A la embajadora Y así es como Consiguen ganar este juego Y todo esto Lo ideó el prota Antes de empezar A pelear contra la embajadora E incluso antes De empezar el juego Más tarde Todos los ciudadanos De Iluica Se ponen bastante felices Por la victoria Pero los de la federación oriental Se ponen tristes Pensando que el prota Le hará cosas malas Ya que están bajo Su reinado ahora Pero el prota No piensa hacer nada Ya que no haría nada Al país en donde están Mujeres animal Y cuando se están tomando Un baño La sacerdotista O lo que sea Que es la líder más alta De la federación oriental Habla por primera vez Con el prota Y está algo enfadada Después La sacerdotita Sacerdotista Me cago No se dice en ese nombre Lo siento Le dice que se va a vengar Y el prota le propone Un duelo de cara o cruz Y si el prota gana El Iluica Conseguirá el resto Del territorio De la federación oriental Y si la sacerdotista O como se diga gana Las bestias guerreras Tendrán el derecho De autogobernarse Y pues el prota Le deja al azar de dudista Elegir cara o cruz Antes de que caiga la moneda Y el tendrá Lo contrario que eligió La sacerdotista Lo siento vale Y cuando tira la moneda La sacerdotista Usa esa transformación Que por cierto Se llama destrucción de sangre Para calcular Como caerá la moneda Cuando ya al fin Caerá la moneda Cae boca arriba Por lo cual Es un empate Que mala suerte no Pero esto lo tenía Planeado el prota Desde el principio Ya que movió Una dosa del suelo Para que la moneda Se quedara boca arriba Y el prota le propone Otra opción La de que los dos ganan O sea que terminarán Bajo control de Eulukia Pero tendrán sus derechos Asegurados Y podrán autogobernarse Vamos Que la federación oriental Será la federación De Eulukia Obviamente la sacerdotista Elige la opción De ganar los dos Ya que le favorece mucho El problema Es que aunque la federación oriental Forme una federación Con ellos Los elfos conocen Sus secretos Por culpa del prota Los elfos son De el vengarde Y el vengarde Les declarará la guerra Algún día Pero el prota No está nada preocupado Por eso Ya que a ver Ya sé que todo esto Es muy complicado de entender Pero es lo que hay En un anime de estrategia Bueno el caso es que el prota Antes había enviado A la elfa Para controlar los secretos De la federación oriental A el vengarde Pero la elfa Tenía los recuerdos alternados Por lo cual Lo contará toda la verdad Bueno Solo piensan que el prota Lo tenía todo planeado Desde el principio ya Y más tarde Cuando los protas Se están despidiendo Ya de la sacerdotista Le preguntan su nombre Ya que debería tener uno Pero la sacerdotista Empieza a ponerse fuerte Y a sacar un enorme poder La sacerdotista dice Que porque La llaman Aquellos con vidas limitadas Y el prota Piensa que ella Es de nivel 1 De los ex Básicamente De los viejos dioses